difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día hoy 20 de noviembre la iglesia recuerda a san félix de baluá algunos escritos de la orden de la santísima trinidad afirman que san félix llevaba el apellido de baluá porque pertenecía a la familia real de francia pero en realidad el nombre proviene de la provincia de baluá donde habitó originalmente según se dice vivió como ermitaño en el bosque de gandelú en la diócesis de su aso en un pueblo llamado ser freud tenía el propósito de pasar su vida en la oscuridad pero dios lo dispuso de otro modo en efecto san juan de mata discípulo de san félix le propuso que fundase una orden para el rescate de los cautivos aunque el santo tenía ya 70 años se ofreció a hacer y sufrir cuanto dios quisiera por un fin tan noble así los dos santos partieron juntos a roma en el invierno de 1197 para solicitar la aprobación de la orden de la santísima trinidad de parte de la santa sede san félix propaga la orden en italia y francia en parís fundó el convento de san maturino y cuando san juan volvió a roma san félix a pesar de su avanzada edad administró la provincia francesa y la casa madre de la orden en ser freud ahí murió a los 86 años de edad en 1212 según la tradición de los trinitarios los dos santos fueron canonizados por el papa urbano 4 en 1262 alejandro séptimo confirmó el culto de los dos fundadores en 1666 déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones